Bienvenidos a la isla de Alcatraz, una fortificación militar construida en 1866 para defender a la bahía de San Francisco, pero que se volvió famosa para convertirse en una prisión federal en 1934. Misma que tuvo personajes famosamente peligrosos como Robert el Pajarero Stroud, James Whitey Bulger, la ametralladora Kelly y uno de los gangsters más temidos, Al Capone, sentenciado por 23 cargos, donde la famosa celda número 181 fue su hogar por 11 años. Con la ciudad a la vista, tan cerca pero a la vez tan lejos, las frías paredes y los imponentes barrotes hacían que los presos soñaran locuras de libertad y caóticos golpes de realidad. Funcionó durante 29 años. Escapar era un mito. Aunque pareciera sencillo, las fuertes corrientes, la temperatura helada del agua y la intensa vigilancia mataban toda esperanza. 36 presos participaron en 14 intentos, 9 lo intentaron dos veces, 7 murieron y 12 se ahogaron. Sin embargo, Frank Morris y los hermanos Anglin lo hicieron en 1962. Nunca más se supo de ellos. La película Escape de Alcatraz con Clint Eastwood recrea dicha historia. Alcatraz es hoy una de las atracciones turísticas más seductoras. Alberga un millón de visitantes al año. Fuimos testigos, al menos por unos instantes, de la agonía, la desolación y la desesperación que se vivió en dicho lugar. Considerando que en realidad se trató de un castigo prolongado por décadas, resulta simplemente inimaginable. ¡Gracias!